Y el expresidente Hipólito Mejía respalda el planteamiento del Pleno de la Junta Central Electoral de regular la campaña política a destiempo. Nuestro compañero Juan Reyes está en directo y nos presenta los detalles. Adelante Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. El exgobernante sostuvo que no está en campaña, sino en la promoción para que nuevos militantes se inscriban en el Partido Revolucionario Moderno de cara a su proceso interno para escoger nuevas autoridades. Hipólito Mejía fue enfático al decir que está de acuerdo con lo planteado por la Junta Central Electoral a través de un comunicado de que pedirá a los partidos bajar la intensidad de la campaña electoral a destiempo en sus organizaciones. Se recuerda que el Pleno de la Junta Central Electoral emitió un comunicado donde dice que de acuerdo al artículo 87 de la ley 275-97, la campaña electoral se abre 90 días antes del proceso de votación. Estoy de acuerdo con la Junta Central Electoral. ¿Por lo que está en campaña? No, 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 no. Todo ahora en promoción del crecimiento y de la reorganización del partido. El respaldo de Hipólito Mejía a esta postura del organismo electoral coincide con otras organizaciones políticas que dicen estar de acuerdo con que haya mayor control en la campaña a destiempo que existen en los partidos y en las redes sociales. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.